Bueno, ya ustedes están al tanto del escándalo, del bullicio que se armó con las declaraciones del diputado Eugenio Sedeño. Y de inmediato, cuando vemos en torno a qué comienza a girar el debate, no se percata de la mojicatería de la sociedad dominicana. Porque usted escucha preservativos rotos por aquí, preservativos rotos por allí, que si en medio de la intimidad se rompe el preservativo en cuestión, etcétera, etcétera. Yo digo, pero wow, qué ganas de dejarse llevar, no sé, por debates superficiales, porque lo primero que tenemos que decir in situ es que en una relación sentimental, cuando ya se trata de un matrimonio consumado, dos personas que viven bajo un mismo techo, a men de que se hayan casado o de que estén en concubinato, no es verdad que en República Dominicana lo común es que la intimidad se de la mano del preservativo. Eso carece de total base fáctica. En República Dominicana, cuando dos personas están habitando bajo un mismo techo, cuando han consentido ser pareja ya de manera formal y cuando al menos en tiempo presente tienen la intención de pasarse el resto de sus vidas juntos, no es verdad que esa gente cuando intiman echan mano de un preservativo. Incluso es hasta ofensivo hacia la mujer, porque la misma puede pensar que sencillamente su pareja tiene otras cosas externas. Entonces, para cuidarse en esa triangulación, pues entonces usa el susodicho preservativo, pero incluso el hombre sabe que ella podría verlo de esa manera. En conclusión, el preservativo no es un elemento que está presente en una relación sentimental en República Dominicana cuando se trata de concubinato y o matrimonio. Por lo tanto, es totalmente estúpido, oigan bien, totalmente estúpido y de imbéciles y retardados mentales por parte de todos aquellos comunicadores que ese debate lo circunscribieron y lo limitaron al preservativo. Yo debo asumir, suponiendo yo que el diputado Eugenio Sedeño no es un imbécil, suponiendo yo que Eugenio Sedeño no es un oligofrénico, no es un tarado mental, imagino que él usó lo del preservativo como una metáfora momentánea, imagino yo, porque él también sabe que en República Dominicana el uso del preservativo no es cultura en la vida en pareja. El contacto se da de manera natural, sin nada que medie entre ambas zonas íntimas. Eso tiene un nombre muy dominicano que no es necesario que yo diga frente a esta cámara. Entonces, aclarando esto, vamos al tema en cuestión de si el Estado como tal debe regular o penalizar en caso de que el susodicho, en este caso el hombre, trate de obligar a la fémina, sobre todo en este caso, a quedar embarazada, con lo que a nivel fisiológico conlleva eso. Ustedes saben, ¿no? Entonces, vamos a ver. Es curioso porque yo debo citar a Ariel Santana, dándole el crédito, que como quien no quiere la cosa, introduce una línea de razonamiento interesante. Entonces, me estás hablando de que el hombre no puede obligar a la mujer en la vida en pareja a quedar embarazada. Perfecto. Pero vámonos del otro lado. Entonces, cuando la mujer queda embarazada, no queriéndolo el hombre, ¿qué hay ahí? Porque hay una realidad. Aquí, lamentablemente, hay cientos, hay miles de féminas que usan la urdimbre de quedar embarazada para tratar de retener a un hombre. Todavía hoy día, eso sigue siendo cultura en este país. Pero también está el tema de la figura del amante, que hace eso de maldad para sembrar la discordia en la relación ya oficial que tiene un hombre X. En síntesis, no podemos verlo solo desde el punto de vista del hombre que fuerza a fulana a que quede embarazada bajo el argumento de que son pareja y tiene que ser así y punto. Pero también está la mujer que quede embarazada al dede. Ese caso también habría que contemplarlo. Pero aquí voy con una tecla que tocó Damaris Patrocinio en una entrevista que sale este fin de semana. Vamos a dejar que el Estado se inmiscuya en la vida privada de la familia, alegando supuestamente protección a la fémina, cuando no es tal cosa, cuando simplemente lo que se plantea o lo que se busca es precisamente la presencia del Estado en el ámbito familiar. Si dos personas no pueden entenderse, no pueden llegar al consenso estando juntos, ahí lo que queda es la disolución. Y hay que apostar a la madurez de la relación social. Porque no en vano plantea Neil Ferguson en uno de sus libros, en Desastre, en ese libro que se titula Desastre, que cada vez que el Estado trata de mediar en las relaciones sociales, lo que viene inmediatamente después es el deterioro de la calidad humana, de la relación social que existía justo antes de irrumpir el Estado. Aquí hay gente que todavía ve que el rol del Estado es apoyar la familia. La gente ingenua y si se quiere hasta estúpida, no sabe e ignora que el mayor enemigo del Estado y los gobiernos es la familia. Porque el Estado va por ti, los gobiernos van por el individuo, aunque Yuval Harari dice, y digo, la formulación es genial, pero no la comparto. Yuval Harari dice, por ejemplo, que el individuo es una invención del Estado para empoderar a las personas buscando que las mismas, en aras de su autonomía como individuos, rompan el lazo familiar, dejándolos entonces a expensas del Estado. Eso dice Yuval Harari. Me parece que en Sapiens, porque está Homo Deus y está Sapiens, eso lo planteó en Sapiens. Entonces, él dice, cuando se da eso, el individuo queda solo a la deriva, ¿no? A merced del Estado. Esa parte se la puedo comprar y la veo así. Pero decir que es el Estado quien crea al individuo, eso no lo comparto. Entonces... Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dice una palabra. Mi madre, me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con lote don. La realidad es que el Estado, como sabe que no existe institución que tenga más influencia sobre el individuo que la familia, a un punto tal que no puede competir ni siquiera en igualdad de condiciones con la familia. ¿Qué hace? Procura destruirla. El rol del Estado es destruir la familia para dejar a las personas totalmente aisladas, uno a uno, desintegrados, divididos entonces, succionarlos en la lógica de proceder de poder del Estado. En los Estados, los gobiernos no buscan fortalecer las familias, buscan destruirlas. Si usted quiere, eso le quedaría claro. Ahora, si quiere seguir en una lógica o en un etos panglosiano, bueno, pues haya usted. Yo lo tengo bastante claro. El Estado es enemigo de la familia. Entonces, cuando vemos esta cháchara, lo que se da aquí es el Estado precisamente introduciendo elementos para que se fomente la discordia en el seno familiar al nivel más íntimo que es una cama. Es de eso que se trata este asunto. Y por eso es que yo no soy estatista, porque conozco de qué va el proceder y el accionar del Estado. Y yo culmino diciendo, si usted quiere, abre los ojos. Si no, usted se queda, digamos, siendo ingenuo. Ahora, ¿qué fue lo que le tumbó Eugenio Sedeño con este tema al presidente? ¿Qué fue lo que le tumbó al presidente? Bueno, pues, les cuento que Eugenio Sedeño cometió un pecado capital. Y es que este debate que se armó, adivinen qué, tumbó todo lo que dijo el presidente en la semanal, que eran temas de interés de Estado. Es decir, Eugenio Sedeño con este asunto se tragó la semanal de Luis Abinadera. Y el presidente lo que quiere cuando él habla en esa semanal es que toda la dinámica de debates de la sociedad ir en torno a lo que se tocó y él dijo en la semanal. Pero en esta semana eso no fue así, porque lo que dijo el diputado Eugenio Sedeño se tragó todo eso. Y ahí tenemos entonces al presidente disgustado desde el palacio, aunque esta semanal fue en Montecristi. Pero de inmediato sale José Ignacio Paliza y más adelante Carolina Mejía a plantear que el partido se disocia totalmente de los planteamientos de Eugenio Sedeño. Pero lo que hay detrás de esto es el trago amargo del presidente de ver cómo, al menos esta semana, la gente no replicó, no hizo debate en torno a lo que él dijo en la semanal, sino en torno a las declaraciones de un diputado de su partido, en este caso Eugenio Sedeño. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.